Te vas a tragar las palabras que dijiste un día Pues esta era mi consigna cuando te perdí Ahora sé que me da igual lo que hagas con tu vida No malgastaré más mi tiempo, tú no eres pa' mí Y me verás triunfar, eso te lo dije el día que me fui Y tú me dijiste márchate de aquí Porque ahora sola quiero continuar Y me verás triunfar, eso un día llorando te lo repetí Entonces no entiendo qué haces aquí Si es que otra persona ocupa tu lugar Poco a poco me mataste la ilusión Hace rato te sangué en el corazón Ni pagando arriendo tú vuelves a entrar Y me verás triunfar, eso un día llorando te lo repetí Entonces no entiendo qué haces aquí Si es que otra persona ocupa tu lugar Del cielo pa' la tierra Mario Cabello, Mario Cabello, manito Jorge Luis Hernández Juan En el corazón del niño meme Lo girará Primo Mario Aponte, Juan Duarte y Álvaro Rodríguez El varo Isabel Andrea, Teixeira y Tachare Las hijas del gran Álvaro Rodríguez Qué ganas con estar diciendo que estoy en tu vida Vives difamando mi nombre que muero por ti Si de algo yo me estoy muriendo debe ser de risa Mejor ya vete con tu chisme, tú no eres pa' mí Me verás triunfar, eso te lo dije el día que me fui Y tú me dijiste márchate de aquí Porque ahora sola quiero continuar Y me verás triunfar, eso un día llorando te lo repetí Entonces no entiendo qué haces aquí Si es que otra persona ocupa tu lugar Si es que otra persona ocupa tu lugar Si es que otra persona ocupa tu lugar Poco a poco me mataste la ilusión Y mi hermano Henry Redondo Y mi primo Camilo Daza Yo no entiendo qué haces aquí Si es que otra persona ocupa tu lugar No entiendo qué haces aquí Gracias.